Dove Cameron es una de las actrices de Disney del momento. Con solo 23 años ha conseguido algo con lo que muchos sueñan, fama y fortuna. Pero esto no ha sido fácil para ella, no fue como que todo se le dio en bandeja de plata. Dove ha tenido que trabajar mucho para llegar a donde se encuentra actualmente y en el camino se ha enfrentado a muchas adversidades, que tal vez muchos de ustedes ni se imaginan. Y la mujer ha salido victoriosa de cada una de estas peleas, las cuales no han sido nada sencillas. En el video de antes y después que hice en Dove, muchísimas personas me pidieron que siguiera hablando de ella, que actualizara su biografía y que les hablara de su relación amorosa con Thomas Dirty. Y se me ocurrió que tal vez podría juntar sus peticiones y hacer un top 5 contándoles esos datos curiosos que quieren conocer de ella. ¿Qué onda? Mi nombre es Ailed y como ya lo dije, este es otro video de top 5 en donde les voy a hablar de las pérdidas de Dove, los problemas a los que se ha enfrentado, su vida amorosa y más. Espero que el video les guste, si es así ya saben que me lo hacen saber con sus likes y como siempre síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Ahora sí, empecemos con este top 5 de los datos que tienen que conocer acerca de Dove Cameron. Hemos visto a Dove en infinidad de proyectos como Shameless, The Mentalist, Live and Maddie, la saga de los descendientes, Agents of S.H.I.E.L.D., Hair Spray Life y ha prestado su voz para Spider Woman en Secret Warriors y más recientemente para Ella en Angry Birds 2. Así es que sí, Dove es una celebridad bastante conocida, es guapa, es talentosa, exitosa y además de todo eso, tiene alrededor de 3 millones en el banco. Es por eso que muchas personas piensan que su vida es y siempre fue perfecta y la realidad no fue así. Así es que en el lugar número 5 hablaremos de los problemas que ha enfrentado. Cuando Dove era pequeña, las cosas en la escuela no eran fáciles. Constantemente se sentía sola y fue buleada prácticamente durante todo el tiempo que estuvo asistiendo a una escuela. Este bullying empezaría cuando estaba en el quinto grado y era tan cruel que llegarían a encerrarle en el closet donde estaban las cosas de la limpieza, le pondrían apodos, le escupían y hasta le tiraron rastrillos mientras le gritaban que debería de matarse. Esto causó resentimiento en Dove y dice que sacó su enojo con su madre. Todo esto también le causó ansiedad y depresión y estos sentimientos se volvieron más grandes cuando le dieron el papel protagónico para Live and Maddie, ya que no se sentía segura de poder manejar la presión. Empezó a tener ataques de pánico y ansiedad debido a esto. Amigos, la ansiedad es una de esas cosas que la mayor parte del tiempo es muy difícil de explicar. Es una sensación de desesperación que no puedes controlar a menos que la tengas muy bien ubicada y sepas cómo enfrentarte a ella. Dove dijo que nunca le gustó la idea de medicarse, así es que recurrió a otros métodos como hacer ejercicio, meditar y de hecho en el video que hizo con él, Dove habló un poco más acerca de esto. A pesar de que sea difícil de creer porque es una mujer muy atractiva, Dove creció sintiéndose mal con su aspecto físico, al grado que usaba maquillaje todo el tiempo porque no se sentía bonita si no lo usaba. Esta idea errónea de su aspecto físico también hizo que padeciera anorexia en un punto de su vida, pero afortunadamente todo esto ya quedó atrás y ahora se acepta y se ama profundamente. En el lugar número 4 hablemos de las pérdidas que han cambiado su vida. Como ya lo dije, tal vez la relación de Dove con su mamá no era la mejor, pero la relación que tenía con su papá era bastante cercana. Lamentablemente cuando Dove tenía 15 años, su padre se suicidaría y si el hecho de que su papá se haya quitado la vida no fuera suficiente, la familia se enteraría de que Phillip era gay y sería la pena, la culpa y la frustración lo que lo comerían por dentro hasta que no pudo más. Y aunque Dove lamenta que su padre haya sufrido tanto, dijo que al conocer esto de él reveló muchas cosas de su personalidad y sería después de este trágico momento en su vida que legalmente se cambiaría el nombre a Dove, ya que así era como su papá le decía de cariño. Pero lamentablemente esta no ha sido la única pérdida a la que Dove se ha tenido que enfrentar. A pesar de que al crecer no tenía muchos amigos, cuando empezó a actuar se haría amiga de sus co-estrellas. Una de estas personas con la que tenía una amistad cercana era la cantante Christina Grimmie. De hecho, tienen un video musical juntas para la canción What a Girl Is. Cuando Christina tenía 22 años, después de un concierto en el Plaza Live, Christina salió a firmar autógrafos para sus fans, cuando un hombre se la acercó y le disparó antes de quitarse la vida. El hombre había creado una obsesión con Christina a pesar de que no se conocían. Esto fue devastador para Dove. Admitió que lloró durante días mientras trataba de entender lo que había pasado y posteó lo siguiente en Twitter. Sé que como celebridad tengo que postear algo inspirador y seguir adelante 24 horas después, pero soy humano y no sé cómo procesarlo. ¿Alguien más está teniendo problemas superando esto? ¿Cómo piensas en algo más? ¿Qué puedes hacer? Cualquier respuesta ayuda. Y como saben, recientemente también perdió a uno de sus mejores amigos, Cameron Boyce. Algo que tampoco ha sido fácil para la actriz. Y cuando le preguntaron cómo ha lidiado con esta pérdida, dijo lo siguiente. Ha sido muy difícil, pero todos estamos encontrando soledad en el otro y eso ha sido muy bonito para nosotros. En el lugar número 3 tenemos cómo ha tratado de ser un ejemplo para sus fans. Cuando Dove estaba en uno de sus peores momentos padeciendo ataques de pánico y ansiedad cuando empezaba su carrera con Liv and Maddie, una de las maneras en las que su mamá la hizo sentirse mejor fue cuando le dijo que ella era el ejemplo a seguir de muchas personas y que eso era uno de los mejores trabajos que alguien podría tener. Y esto transformó la mentalidad de Dove. Y es por eso que ahora trata de dar lo mejor de sí para sus fanáticos. Les habla con la verdad y es muy honesta con la manera en la que piensa sobre ciertos temas un poco controversiales. De hecho, declaró a British Vogue Soy completamente abierta sobre mis pensamientos sobre temas como la política de armas, la sostenibilidad y los derechos de los animales. Ese es el único aspecto en mi vida donde me siento verdaderamente rebelde. Es tan extraño para mí que la gente intente silenciarte para mantenerte en una caja. Soy consciente de que tengo muchos fanáticos jóvenes, pero cuando la gente me pregunta si soy un modelo a seguir, siempre digo que sí. Si tuviera un hijo, esperaría que sus héroes o heroínas encarnaran un sentido de libertad. Particularmente la libertad de expresión. De lo contrario, ¿qué sentido tiene tener una plataforma en primer lugar? Dove también apoya a la comunidad LGBTQ y recientemente fue a la premier de Angry Birds usando una playera que decía Sustainability y Sexy, que significa la sostenibilidad es sexy, que no es lo mismo que sustentabilidad. La sostenibilidad es asumir que la naturaleza y el medio ambiente no son una fuente inagotable de recursos y promueve el desarrollo social y un crecimiento económico que genere riqueza equitativa para todos sin dañar el medio ambiente. Así es que sí, Dove es una impulsora del cuidado del medio ambiente. También se preocupa por las mujeres y hace poco publicó una foto sin sostén con un título acerca del empoderamiento femenino en donde puso Esta es la era del principio femenino ascendente. En estos momentos, las mujeres pueden verse a sí mismas con nuevos conceptos de valor y brillantez. Sin importar cómo habites y expresas ser mujer, abrázate de esa manera hoy. Esto causó mucha controversia, pero a Dove este tipo de cosas creo que ya se le resbalan. En el lugar número 2 tenemos su compromiso previo. Amigos, yo no sé ustedes, pero yo amo la relación de Dove y Thomas. De verdad, además de ser guapos y talentosos, se mueren de amor el uno por el otro y eso se nota. Pero antes de este amor de cuento de hadas, Dove había estado comprometida con el también actor Ryan McCartan, quien fue su coestrella en Live and Maddie. Como ya lo dije, Dove y Ryan se conocieron en Live and Maddie y su relación en la serie traspasó la pantalla y se hicieron novios en 2013. Como saben, Dove Cameron canta y lo hace muy bien y resulta que Ryan también canta bastante bien y es por eso que en 2015 formaron un dúo llamado The Girl and The Dream Catcher. En 2016 lanzaron su álbum Negatives y ese mismo año anunciaron su compromiso. Pero solo 6 meses después de haber anunciado el compromiso, la pareja terminaría la relación amorosa y también el dúo musical. Ryan sería el primero en hablar al respecto y publicaría el siguiente tuit en donde dijo Dove ha decidido que esta relación no es lo que ella quiere. Todavía nos amamos mucho, por favor sean sensibles que esto es doloroso. Por su parte, Dove publicaría lo siguiente. Gracias por su apoyo y corazones llenos en este tiempo intenso y humano. Hay mucho amor entre Ryan y yo. La vida es hermosa y larga. Poco tiempo después Ryan diría en un podcast, simplemente apesta. Todavía la quiero mucho, pero así es la maldita vida. Así es como funciona. El tiempo lo cura todo. Y ahí como que se acabó el tema de este compromiso, pero hace poco Dove declararía Fue mi primera relación real y fue en pantalla y fuera de pantalla. Mucho de lo que pasé en esa primera relación, lo malo, no lo hice público. Tenía la impresión de que tenía que hacer que todo se viera perfecto todo el tiempo y mi pareja definitivamente me plantó esa idea. La gente pensaba que estaba compartiendo mucho, pero casi no compartía nada. Sé que muchas personas amaban también esta relación, pero la realidad es que a veces esto pasa, amigos. El amor a veces se acaba y hay veces en las que te das cuenta que no eres tan feliz en la relación en la que te encuentras en esos momentos. Y no hay nada de malo en eso. De hecho, lo mejor que puedes hacer por ti es darte un tiempo para estar contigo, conocerte y saber qué es lo que realmente quieres. Y creo que eso fue lo que hizo Dove. Y ahora la vemos más plena y feliz que nunca, lo que me lleva al primer lugar en donde tenemos su relación con Thomas Dirty. La verdad es que quise que este fuera el número uno porque soy una persona súper sensible y amo el amor. Así es que cuando veo personas que se aman mucho, me da felicidad. Y siento que Dove y Thomas son perfectos el uno para el otro y su relación sin duda es una de mis relaciones favoritas de Hollywood. Y la verdad, solo quería hablar de su romance. Dove y Thomas se conocieron en el set de la película Los Descendientes 2 a donde Thomas llegó a interpretar a Harry Hook, el hijo de Capitán Hook o como en español conocemos a este villano, Capitán Garfield. Recientemente en una entrevista con Seventeen, Dove contó cómo fue la primera cita con Thomas. Yo no sé ustedes, pero a mí me pareció algo tan real y tan bonito que puedo decir que no cualquiera tiene una conexión así con alguien. Y siento que esa conexión hizo que se hicieran tatuajes iguales dos semanas después de conocerse. Amigos, así es el amor, te hace cometer locuras. Pero de verdad, siento que los dos saben que esto es real. De hecho, Dove declaró, Mi relación con Thomas ha sido diferente a cualquier cosa que haya experimentado con otro humano desde el principio. Sé que esto es cursi, pero sinceramente, desde el momento en que nos conocimos, sentimos que la tierra se movió para los dos. Nunca he experimentado una igualdad como la nuestra. Una admisión real de quién y qué somos juntos y el sentimiento de que esto es correcto. Soy una de esas personas que se obsesionan con mis hermanos. Y yo como... No hay nadie conocía a él. Como, me odio a mí por eso. Pero realmente... Él cuenta, es una celebridad. Es mi amor de celebridad. La verdad es que qué padre que esté obsesionada con su novio. Creo que el amor es mutuo y cuando es así, todo es muy bonito. Y mientras exista conexión y su pareja los valore, los ayude a crecer y los apoye en las buenas, pero sobre todo en las malas, ya no le muevan. Porque encontraron algo que puede ser difícil de encontrar. Así es que espero que toda su vida estén juntos amándose así, con locura. Y bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes en este video de top 5. Espero que les haya gustado. Si es así, ya saben que me lo hacen saber con sus likes. También compartanlo y suscríbanse al canal y síganme diciendo en la parte de los comentarios de quién más quieren que hable en los próximos videos. Les mando muchos besos y saludos a todos y nos vemos pronto. Bye!